a los parafreneros pero ya lograron su objetivo estos trabajadores exponiéndose también de las gateras ahí va el nueve y el catorce y el uno y falta el quince y todo listo para alargar dando más trabajo de los previstos el nueve calzal Eker con L. Domínguez ahora sí en apariencia todo listo para alargar adelante Hipódromo de La Plata largaron el premio aniversario Ciudad de Rauch Simulcasting con el Hipódromo de Azul rápidamente hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista el uno junto al dos por fuera sale a buscar el tres abierto gana terreno el siete más abierto el nueve y el ocho por dentro el cuatro descontado de los primeros metros el número dos por el lado exterior le tira cuerpo de ventaja el número uno se sigue arremando por el lado exterior la pista del tres el siete y el nueve apareados a cuerpo y medio abre el cuatro el ocho y el once salen a buscarlo más abierta de carga el nueve los competidores van a enfrentar el poste que demarca los ochocientos metros y el dos ahora pequeña la ventaja sobre el número nueve que empareja la posición del puntero a dos cuerpos queda el uno a los cinco por fuera queda el número dos a dos cuerpos y medio por el lado exterior de la pista queda el número siete se apresta abandonar que hoy van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes dos nueve nueve dos continúan luchando cabeza a cabeza por dentro el uno y el tres apareados abierta la carga del número cinco por dentro queda el número seis más abierta lo hacen el diez y el ocho muy juntos más abierto el tordillo el número siete descuentan ahora los últimos cuatrocientos metros el dos a rigor del átigo con ventaja sobre el nueve el uno que viene manereando por dentro entre ambos queda el tres más atrás el trece por dentro seis el cinco más abierto el doce número diez descuentan ahora los últimos ciento cincuenta metros para el disco el número dos le empieza a estirar ventajas al tres rápido por fuera viene el número cuatro que empareja pocos metros el cuatro le saca ventajas al dos y cruzaron el disco